hola como están amigos hermanos de youtube espero estén pasando un excelente magnífico y chingón día mis cracks hoy les traigo otro ventacho de los Sims en Springfield les traigo más que nada en dónde gastar mis rosquillas dónde en dónde puedo gastar mis rosquillas qué hacer con tantas rosquillas tengo bastantes rosquillas y no sé dónde gastarlas pero mi crack te voy a decir un secreto para gastar rosquillas y más que nada tengas bastantes personajes bastantes personajes y así puedas tú tener más morlacos porque si los ponemos a trabajar hay más billetes y más morlacos bueno mi crack antes que nada antes que nada darle like este vídeo suscríbete y tener libertad de expresar todo en este canal con tu ID para que nos agreguemos contra todos mis cracks mis bros estemos más contentos en esta actualización y más que nada yo poder subir más vídeos porque me encanta subir vídeos ser parte de esta comunidad chingona gracias bueno mis cracks mis rosas pues hay aquí hay una caja una caja misteriosa del anuario dice es este librito es este librito dice Springfield Heist School contiene más de 700 artículos o sea 700 personajes cualquier actualización que tú no hayas terminado por ejemplo por ejemplo esa de esa de navidad que no pudiste la navidad pasada la del 2022 la del 2021 que tú dijiste ching me faltaron personajes cracks mis rosas no te preocupes todos estos personajes todos estos personajes que no hayas conseguido por ejemplo ice de hielo ya después se reciclan todos estos que no pues yo conseguí la casita del terror todos estos se reciclan aquí en la caja del anuario en esta perdón en esta caja misteriosa del anuario si tú lo puedes actualizar vean se actualiza se va actualizando y te va arrojando personajes pero bro mi crack yo te recomiendo que sigas avanzando sigas avanzando y te pares te pares en donde tenga más personajes mira por ejemplo uno dos tres cuatro personajes cuatro personajes y un basurero aquí conviene que conviene que conviene gastar tus rosquillas si tú tienes 30 si tú tienes 60 90 te conviene gastarlas aquí mi crack mi bro actualízale actualízale o por ejemplo este camión de rosquillas no da rosquillas ojo no da rosquillas para que no lo vayas a comprar y no estés ahí chiquenme fintearon por ejemplo el pirata del fantasma aéreo ah chingo me gusta vean vean todos estos personajes piscina de dinero esa piscina de dinero por ejemplo si sale en una actualización a la próxima que salga y nos aparece ahí nos va a parecer que compra con 70 rosquillas pero crack bro aquí tú lo puedes comprar en 30 no te desesperes no pasa nada todo está aquí todo está aquí las decoraciones barb simpson o sea tú checa en cual quieres entrar cual quieres cual te gusta y aquí en el signo de interrogación es porque hay un 20 posibilidad 20 posibilidad de que salga este artículo o sea no es así de que quiero este seleccionarlo no 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 es posibilidad cualquiera de estos 5 puede cualquiera de estos 5 puede salir mi crack mi bro por eso no hay preocupación no pasa nada este cualquiera que tú quieras a mí pues ahora sí que busco donde haya más personajes donde tenga más personajes esta actualización no me espero no espero aquí me gustan los superhéroes no espero que salga un superhéroe un villano no sé etcétera etcétera está allá los lotes de mayas pues ahí va a salir tres personajes chulada de lujo 4 5 o si mi crack mi bro por ejemplo vamos a calar uno vamos a calar uno con ustedes y vamos a ponerlo por ahí vamos a ver que a este logia de los canteros fíjate que esa quiero esa actualización no más quiero quiero esa logia de los canteros no sé dónde están no recuerdo en cuál episodio salió pero estaría chido estaría chido conseguirlos a todos creo que no sé si están más al principio para tenerlos todos esos capítulos están padres logia de los canteros por ahí deben de aparecer por ahí es donde está donde homero simpson dice chin quiero esos beneficios aquí está canteros ok canteros y más canteranos wow conseguirlos es una algo muy difícil pero pues intenta class of clones créanme que yo empecé a jugar de simpson springfield empecé a jugar cuando estaba esto class of clones pero en otra cuenta donde era anónima y no pude conseguirlos no pude conseguirlos no se me hicieron y pues ni modo lo tengo que reiniciar y y ahí está bueno vamos a ver qué nos sale vamos a ver que nos sale 30 rosquillas y nos sale edificio holomstone pues bueno vamos a colocarlo es un edificio ahí todo todo sucio se podría decir pues vamos a ponerlo acá y bueno pues ni modo ya espero en la siguiente otro vídeo conseguir otras otros personajes este edificio pues está en llamas bueno ah pero ahí habla señor burns oh holomstone and son me trae muchísimos recuerdos de como evitar a los matones con tu alivio cómic matones con tu alivio cómico y has vuelto justo estaba en mi memoria ardiendo ok pues aquí pone a trabajar el señor print mi crack mi bro ya sabes dónde gastar tus rosquillas ya sabes cómo hacerle aquí dice caja misteriosa de los sueños rotos ya sabes cómo gastar tus rosquillas ya sabes cómo realizarla creo que aquí aquí este estos sombreritos estos sombreritos creo que te los dan cada que terminas una actualización se guardan vean ya llevo como 10 actualizaciones y se van acumulando y lo puedes canjear creo que ya cuando inicia la actualización ya no puedes canjearlo ya te tienes que esperar hasta que se acabe la actualización pero son 10 10 10 sombreritos rotos ay ahí está Thanos base de los vengativos es una actualización que la verdad creo que desapareció unos meses y apareció esa actualización vean ya ven que si salen aquí también salen base de los vengativos ah no supe no supe nada cuál era creo que por ahí la no supe que actualización era donde aparecían todos los vengadores ah bueno pues ni modo aquí está no no los vengadores eran superhéroes ah pero que chulada conseguir ese iron man ok mmm los demás pues no vean bueno y aquí está cumbre del espectáculo bueno ni modo crack me bro vamos a agregar vecinos vamos a agregar sus vecinos para ver para que ustedes también los agreguen son sin vecinos mmm bastantes ok agreguemos a 1 hecho ya ok mi crack me bro yo los agrego pero creo que cuando ustedes digan ah oye ya te agregué ya nos agregamos porque no puedo visitar tu es prefer no puedes visitar porque ya tengo más de 100 amigos y no sé por la actualización no sé qué pase que no me puedes visitar veinticinco setenta y ocho tres diez bienvenido cuarenta y siete noventa y ocho rv sesenta y uno cero uno ocho u bienvenido cincuenta y ocho c catorce desde cbe diez trescientos setenta y siete bienvenido abel veintitrés veintiocho bienvenido adam yomajo mori veintiuno bienvenido adri nueve nueve siete bienvenido está tardando en sincronizar bueno mi crack mi bro sin más por el momento me despido cuídate mucho ya sabes que aquí estamos una vez más adictos a los videojuegos bye bye